A veces nos dicen, oye, pida la cita de su médico a través de internet. No, es que pronto no, los colombianos tenemos la cultura de que si no tengo el sello o si no tengo el doble firma, tenemos que ir empezando a cambiar ese chip que si me mandan un correo electrónico o si me mandan un mensaje de texto, yo confíe con ese tipo de situaciones. Porque dicen, sí, aquí viene, digamos, el mensaje, no, es que el recibido, mi hijo, entonces no, si no el recibido, entonces devuelvas hasta arriba del recibido. Creo que ese cambio de chip, de cambio de mentalidad del mismo colombiano, el del ciudadano, puede hacer para que podamos evolucionar. Damos la bienvenida a nuestra audiencia de Quién y Qué. Hoy estamos en compañía de Fernando Campo, CEO de Linktik, que es además un referente importante en el tema de transformación digital. Fernan, bienvenido. Muchas gracias por esta invitación. Fernan, para iniciar, hablemos de cómo está el panorama actual en materia de transformación digital en Colombia. Yo creo que Colombia ha ido avanzando significativamente. La pandemia nos obligó a cambiar en todas las áreas económicas, tanto procesos como los que es la rama judicial, también el tema de transporte, domicilios. Esto nos ha ido cambiando. Estamos incluso por encima de Brasil, a nivel de Latinoamérica, ocupando el cuarto puesto. Colombia, hemos tenido una ventaja, hemos crecido a nivel de conexiones. Estamos en 8.2 millones de conexiones fijas en Colombia, que eso es una vez importante. Hay más celulares que personas, eso es una ventaja. Y yo creo que hoy en día cualquier persona de cualquier estrato tiene un celular y, por lo general, tiene una conexión a WhatsApp. Todo el mundo se conecta vía WhatsApp. Entonces, creo que eso ha sido muy beneficioso para la transformación digital. Y la transformación digital, lo más importante para arrancar la transformación digital, cuando uno gatea en este mundo, es la conectividad. Hemos venido avanzando en estos años en conectividad. Entonces, eso es importante. Mencionaba, Fernan, el tema del sistema judicial colombiano. ¿Qué aportes puede hacer la transformación digital en este sector? Uy, eso es impresionante. A ver, en la justicia, de pronto los que no conocen mucho es el manejo de expedientes. De pronto usted está haciendo los juzgados esa cantidad de hojas que encuentran todos los juzgados. Solo el hecho de transportar esos expedientes nos ha ahorrado y empieza a ahorrar casi un 60% en velocidad de un proceso. ¿Qué quiere decir eso? Si un proceso antes se demoraba 10 años en fallar, ahora se demorará 4 años. Imagínate cuánta gente no les han fallado los procesos, digamos, laborales o de pensiones, después de muerto. Es una gran tristeza que tenemos en nuestro país. Pero esto evoluciona. La idea es que los jueces puedan, hoy en día, lo primero que hacen es prender su computador, entrar, hacer fallos digitales y cuando no entran, cuando fallan, automáticamente se me sale, me va al tribunal sin segunda instancia o me va a la corte en caso tal de casación y ya no hay temas de transporte. Y no solo eso. ¿Cuántas personas y jueces de la rama no se han enfermado por cargar expedientes de 10 y 15 años con polvos y ácaros? O solo cargar los documentos de las enfermedades que hay de espalda. Los complejos judiciales lo hacían con mayor estructura porque tienen que cargar tantos papeles diferentes a otros procesos. Entonces, imagínate lo que hemos evolucionado. Hay otro tema importante. Con el sistema que estamos implementando, nos vamos a ahorrar alrededor de 157 mil árboles porque ya no vamos a usar papel. Eso quiere 758 hectáreas de bosques. Entonces, creo que eso nos ayuda. Y sin contar la cantidad de camiones que tienen que transportar de un punto a otro la cantidad de expedientes, eso ahorra gasolina, contaminación ambiental, etcétera, etcétera. Creo que eso nos trae una ventaja enorme. Y hemos evolucionado más. La pandemia hizo que estos magistrados o jueces, es que por lo general los abogados son muy dados al papel. Entonces, no, bueno, si no me traes una hojita, no lo hago. Ellos ya dicen, oye, la pandemia me obligó a mí a recibir todo a nivel de papel, sino que dar o recibir a través de un computador o a través de la tecnología. Entonces, hemos evolucionado enormemente en eso. Evidentemente, Fernan, en iniciativas tan grandes y tan comprometidas con tantas causas, se presentan diferentes retos. ¿Qué retos hay en este sistema o ha presentado este sistema? Claro, excelente pregunta. Mira, cuando uno… la apropiación de la tecnología es lo más complicado. Cuando ya hay personas de una edad, digamos, no avanzada, pero ya de 60 o mayores, les da un poco de complejidad o dificultad entrar a esta tecnología. Entonces, lo que nos ha complicado, digamos, el reto más, es poder que estas personas que tienen, digamos, una… que no son nativos digitales, que adopten la tecnología. Obviamente, hemos tenido muchas dificultades, pero también cuando ellos ya ven la necesidad y la utilidad de este sistema, ellos ya la adaptan. Y la ventaja es que en los mismos despachos judiciales, pues hay personas de una edad avanzada, pero también hay personas muy jóvenes que ayudan a esas personas a evolucionar. Entonces, hemos evolucionado mucho por eso. Actualmente, en Colombia, estamos pasando por un cambio muy importante en temas de gobierno, principalmente. Y creo que soy la voz de todos nuestros seguidores al preguntarle de qué manera puede influenciar este nuevo gobierno en ese proceso de transformación digital en el sistema judicial. Yo creo que hay que darle el plan de gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, habla mucho de la transformación digital, habla mucho del software libre. Habla mucho de la conectividad, y es muy importante la conectividad móvil. La conectividad móvil de 5G, ya no vamos a tener que tirar cables o fibras, como hizo el mismo presidente electo en Bogotá, que fuimos de las primeras ciudades con fibra óptica de calidad, porque una cosa es de fibra óptica cuando se... Este fue uno de los primeros telcos que tiró fibra en Colombia. Este tema de 5G que propone el presidente electo nos va a ayudar porque vamos a tener igual o más velocidad a través móvil que la que podemos tener en una fibra óptica. Entonces, eso nos va a ayudar mucho. Hay otro tema que es, él quiere regularizar plataformas colaborativas, implementar mucho el software libre y darle... La última entrevista que lo vi, quería darle clases a jóvenes en bachillerato, de colegios públicos, obligatorias de programación, que es el nuevo lenguaje. Ya no solo es hablar español o inglés, sino que debemos hablar otro idioma, y este caso es la programación. Y es lo que más está necesitando la industria hoy en día para el empleo. Nos hacen falta más de 100.000 desarrolladores, que son personas que pueden aprender en menos de uno o dos años. No tenemos que estudiar cinco años. Entonces, eso es fundamental, porque una cosa es la conectividad, otra es el talento. Sin talento no podemos llegar a una transformación digital adecuada. Y creo que este gobierno tiene ese compromiso y creo que lo va a lograr. Evidentemente, el INTIQ es un referente, digamos, de transformación digital en temas del sistema judicial colombiano. Más allá de estos sistemas que están implementando, ¿qué otras iniciativas están liderando, Fernan? Claro, mira, nosotros hemos implementado, bueno, fuera del tema judicial, el proyecto de transformación económica, del tema de reactivación económica. Queremos que la gente pase de vender de lo presencial a lo virtual. Pero no queremos las grandes compañías. Quiero que la madre cabeza de hogar que hace almohadas en su casa ya deje de vender abajo en su edificio o su lugar o en una venta informal a que venda digitalmente. Tiene un mundo de posibilidades. Y se han hecho grandes alcances con ellos. Y no solo. Hemos tenido empresas de venta de productos para mascotas, labiales, toda n cantidad de empresas, de microempresas. No estamos hablando de las grandes empresas. Ya estamos llegando alrededor de 2.000 pequeñas empresas que están saliendo adelante a través de mayores ventas por medio de los canales digitales. Y no se tiene que tener una megapágina ni poder administrar bien tu Instagram o tu Facebook o simplemente un buen WhatsApp. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. Por otro lado, trabajamos también temas de telemedicina. Ahorita que estuvimos en tema de la pandemia, esta emergencia sanitaria, logramos que muchos médicos pudieran conectarse con sus pacientes sin necesidad de arriesgar su vida por medio de la telemedicina. También transporte corporativo por medio de aplicaciones móviles cumpliendo la normatividad del Ministerio de Transporte, empresa que tenemos hace alrededor de unos ocho años. Y así sucesivamente seguimos trabajando día a día para que más industrias estén enfocadas en este tema de transformación digital. La transformación digital, creería y me corrige si no es así, es un ecosistema que necesita del aporte constante de diferentes personas y sectores. Y bajo esa premisa, ¿de qué manera la ciudadanía puede aportar a que la transformación digital se consolide un poco más? Bueno, ahí hay algo que quiere la ciudadanía y ha hecho un trabajo importante, es el cambio de chip. A veces nos dicen, oye, pida la cita de su médico a través de internet. No, es que pronto no, los colombianos tenemos la cultura de que si no tengo el sello o si no tengo el doble firma, tenemos que ir empezando a cambiar ese chip que si me mandan un correo electrónico o si me mandan un mensaje de texto, yo confíe con ese tipo de situaciones. Porque dicen, sí, aquí viene, digamos, el mensajero, no, es que el recibido, mi hijo, entonces no, si lo he recibido, entonces devuelvas hasta arriba el recibido. Creo que ese cambio de chip, de cambio de mentalidad del mismo colombiano, del ciudadano, puede hacer para que podamos evolucionar. Otros temas importantes, aprovechar la oferta institucional que da el gobierno, a esa cantidad de carreras que hace Mintic y que estudiemos la cantidad de oportunidades que hay en la transformación digital. Aprendamos también todo el contenido, todo el conocimiento de la humanidad se encuentra acá en internet. No hay que estudiar en grandes universidades como Harvard o no vayamos muy lejos, acá en universidades de mucho prestigio como los Andes. Todo el conocimiento está acá en internet. Desde que tengamos curiosidad y un poquito de ganas de aprender, lo podemos aprender desde acá. Y el conocimiento de hoy en día, no se busca el que más títulos tenga, sino el que más tenga capacidad de aplicar ese conocimiento. Entonces invito a toda la ciudadanía que cualquier cosa que quiera aprender, se ponga, se dedique un poquito de tiempo al computador y aprendamos desde ahí. Y apliquemos ese aprendizaje a la realidad, que ese es el éxito del tema de la tecnología y la transformación digital. Fernan, muchas gracias. No, a ti por esta invitación y gracias a todos ustedes. Y estoy muy agradecido porque Kenike ha sido los pioneros en transformación digital de los medios. Y eso sí, es una realidad que hemos venido viendo en los últimos años. Y felicitaciones por todo ese gran equipo y ese gran trabajo que hacen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!